Acompañado de más de 3.000 jinetes, el gobernador Guillermo Padrés participó en la cabalgata por San Antonio, desde el poblado El Molinote hasta la estancia. El mandatario, acompañado de su esposa Iveta Agnino de Padrés, recorrieron cerca de 18 kilómetros por la ruta del río Sonora. El gobernador Padrés llegó al punto de inicio junto con el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, y el alcalde de Guaymas, César Lizarra Hernández, en donde fueron recibidos por David Figueroa, alcalde de Aconchi, y Francisco Romero, alcalde de Baviácora. El ejecutivo estatal saludó y se tomó fotografías con decenas de ciudadanos que lo esperaban para participar en el recorrido convocado por los organizadores de las fiestas de San Antonio. El primer poblado al que llegaron en el recorrido fue la Capilla de Baviácora, en donde decenas de ciudadanos salieron a las calles para observar y disfrutar el evento regional. Otro de los pueblos en el recorrido fue Suaki de Baviácora, en donde el gobernador Padrés recibió palabras de aliento y algunas peticiones de ciudadanos. Durante el camino, los cabalgantes visitaron dos puntos en donde se construirán recintos culturales turísticos, en honor a las raíces de la región. Tras la visita y una oración, la comitiva integrada por miles de ciudadanos continuó su camino, acompañada de aplausos, sonrisas y un ambiente de fiesta y tranquilidad. Hoy por eso aquí reprendo mi compromiso con la cultura, esa cultura que nos da identidad, que surge desde las raíces más ondas de nuestro pasado y nos proyecta hacia el futuro. También quiero decirles, y cambiando un poquito el tema, a todos los jóvenes que se van a graduar de la preparatoria, que una vez que se gradúen y cumplen con los requisitos, se les van a dar las becas de PRONAVE para que tengan derecho a seguir estudiando y que se sigan preparando. Todos nosotros reconocemos que el mejor patrimonio que puede tener una nación o un Estado, es la educación, es contar con educación de excelencia y calidad. Asimismo, quiero anunciar la construcción del Tejabán de la Plaza Pública General Francisco Contreras, con una inversión de 617 mil pesos, beneficiando a más de 500 habitantes de la región. Vamos a construir el parador turístico en honor a Sissibutari. Se tiene contemplado una inversión de alrededor de 35 millones de pesos para que todos los que vienen a visitar esta región tengan un paradero digno para que puedan vivir nuestra cultura, vivir aquí la esencia de la sierra y del río de Sonora. En Baviácora se llevará a cabo también obras como la ampliación de alcantarillado. Vamos a ayudar también con apoyo, inversión en la capilla, con una inversión de 285 mil pesos, así como vamos a ampliar la red de alcantarillado y sanitario en el Molinote, con una inversión de 300 mil pesos. Día de hoy vamos a entregar 37 paquetes de material de mejora de vivienda, con un costo de 6 mil pesos por paquete. Vamos a ayudar también a 42 familias de la localidad de la Estancia de Aconchi y San Pablo. Con este tipo de obras damos cumplimiento a los compromisos y se demuestra la sensibilidad y el humanismo de este nuevo gobierno para sacar adelante los rezagos de las colonias más vulnerables. Sonora necesita fortalecer decididamente el desarrollo de los sonorenses, pero sobre todo el del Estado, y asumir su responsabilidad esencial en el fortalecimiento de las futuras generaciones. Gracias.